Bueno, esta tubita, estoy tocando ahora, esta tubita de Semaja, la Semaja 104 El sello lo dejamos original, por eso esta la laca así, en ese cuadradito Y esta en el segundo pistón, el instrumento esta restaurado nuevo, esta en todas las bombas Y se hizo, una cosa que en Argentina hay pocas, yo cuando tocaba esta tuba, no veían con el segundo Tudel Ahora le mandamos a hacer el segundo Tudel, yo siempre veía que tenía acá la posibilidad de intercambiarse Pero nunca entendía por qué, acá nosotros lo que hicimos fue ponerle una opcional Para que se pueda cambiar por el segundo Tudel Entonces, nosotros cambiamos ahora este Tudel, por el Tudel para tocar de pecho Honestamente, esta tuba de pecho, ya toco como si fuese un ufonio, suena a barra Es una tuba chica, tres cuartos Es una excelente tuba Bueno, pero Yamaha siempre suena bien, eso es una garantía Vos tenés el instrumento Yamaha y sabés que va a sonar Pero en particular, esto lo que tiene, es que suena con mucha potencia Vos vas a tocar acá, de frente, a la banda, no sé si tocás en banda Esto particularmente se usa para, usé mucha palabra particular, pero se usa para define Obvio que si vos tocás así, esta cantaba se usa para un poquito El grazo es esa Fíjate la potencia que tiene, ¿está? Miren muchachos, lo ideal acá, igual, es que lo vayan a probar Porque en este momento tienen que probarlo cada uno Hacemos una calita para que escuchen como está afinando La tuba fina es bárbara ¿Verdad? 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 Bueno, insisto, estoy firmado con un celular, o sea en realidad mi esposa, y no sale lo que suena el instrumento. El video es con la intención de mostrarlo un poco, que ustedes se den una idea, y bueno, si alguno se anima a venir a probarla, joya. Nos estamos viendo, hasta luego.